Yo tengo a dobia, yo tengo a dobia Yo tengo a dobia que no quiero nada May hay que ver inserida mía Que calor, que calor, que calor Yo tengo, que papá soy Y querido lo tengo Karim, Karim Karim, Karim ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!